¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Hoy estamos delante de mi primera colaboración, una colaboración que me hace muchísima ilusión, ya que es con Chelo de Moonlight Books. Esta es la continuación, es decir, la segunda parte del Book Tag que hemos creado para esta Spooky Season. Tenéis en la cajita de descripción el link a la primera parte de este vídeo que está en el canal de Chelo, en Moonlight Books. Y bueno, no puedo estar más feliz por tener a Chelo aquí apareciendo en mi canal. De verdad, no sabéis lo feliz que estoy ahora mismo. Muchísimas gracias Chelo por enésima vez. Hola Nerea y hola a todos, yo soy Chelo del canal Moonlight Books. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu canal, no sabes la ilusión que me hace. Y sobre todo estar haciendo esta colaboración contigo, a mí me hace muchísima ilusión que haya más creadores de contenido, que se dediquen a hablar del terror, ya sea en la literatura o en el cine. Y bueno, tu canal es una maravilla. Así que nada, esta es la segunda parte del Book Tag. Si os habéis perdido la primera, la tenéis en mi canal. Y muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado esta colaboración y por el maravilloso trabajo que estás haciendo en YouTube. Este Book Tag consta de 10 premisas, 5 de las cuales ya hemos hablado, como he dicho antes, en el canal de Chelo. Y ahora continuaremos con las 5 últimas. Así que nada, sin más dilaciones, empezamos. La premisa número 6 se llama Criaturas de la noche. Debemos escoger un libro que contenga criaturas típicas del terror, como vampiros, brujas, fantasmas... En mi caso no he podido escoger otra novela que no sea guía del club de lectura para matar vampiros, de Grady Hendrick. En esta novela seguiremos a Patricia, una mujer que cree que su vida es insignificante. Su marido trabajará día y noche y no pasará apenas por casa. Sus hijos harán su vida independientemente y además está a cargo de una anciana senil. Es que el club de lectura que tiene con más mujeres del pueblo será lo único que le dé un poco de vida. De repente se mudará allí un joven, un joven muy guapo y encantador que intentará meterse de lleno en la vida de Patricia y arrebatarle todo lo que tiene. No es ningún spoiler, el libro se llama Guía del club de lectura para matar vampiros. En esta novela habrá vampiros y he decidido escoger esta novela porque es una de las novelas actuales que plasma el vampiro, el vampiro original, la bestia que realmente es. Porque si yo también estoy un poco harta de romantizar al vampiro, ¿por qué no? El vampiro aquí es un animal, al más estilo Bram Stoker. Pues bueno, para esta premisa yo quería hablaros de una novela que se mueve dentro de uno de mis géneros favoritos del terror, que es el concepto casas encantadas y fantasmas. Solo que le da una vuelta de tuerca al género y en vez de ser una casa, lo que está encantada es una tienda estilo Ikea. Estoy segura de que ya sabéis a qué libro me refiero y es Horror Store de Grady Hendrix. Esta novela es una maravilla y además es muy, muy divertida. Es una de las habilidades del autor. Bueno, aquí seguimos a nuestra protagonista que trabaja en esta tienda y después de que un par de días tras la noche hayan encontrado destrozos en la tienda, se quedan un grupo de empleados para ver qué es lo que está sucediendo, para ver quién narices está entrando a realizar estos destrozos. Lo que pasa es que para su sorpresa van a descubrir que la tienda está encantada y entonces van a tener que luchar por salir con vida. Bueno, la maquetación del libro ya vale la pena, parece un catálogo de Ikea y conforme va avanzando vamos viendo cómo estos muebles, que todos conocemos, se van convirtiendo en instrumentos de tortura. Bueno, ¿es original o no es original? Es una novela de terror y decir que una novela de terror es divertida suele ser como incongruente, pero es que así es como yo describiría a la prosa de Grady Hendrix y bueno, en esta novela yo creo que se lleva la palma. Es súper recomendable si os gusta el género de casas encantadas y fantasmas y creo que encaja perfectamente en esta premisa. Y sin lugar a dudas fueron cinco estrellas y os la recomiendo muchísimo. La siguiente premisa se llama Final Girl, que como bien indica el título tenemos que escoger una novela donde nuestra protagonista se enfrente a situaciones aterradoras pero salga indemne. Yo en mi caso he escogido Gótico de Silvia Moreno García. Seguiremos a Noemi, una chica de ciudad, una chica que tiene bastante vida social, que sale de fiesta, que tiene muchas amistades, pero que a raíz de una inquietante carta de su prima decidirá ir a visitarla a High Place, donde su prima vive allí con su nuevo marido. Seguiremos a Noemi en una trepidante historia para descubrir qué es lo que oculta esa casa, qué secretos están ocultando esa familia que vive allí con su prima. Es una historia gótica contemporánea, una historia bastante amena, bastante sencilla, que si no queréis pasar miedo es una muy buena opción. Cuando planteamos esta premisa hubo una novela que se me vino directamente a la memoria y bien es cierto que puede ser que fuera porque la acababa de leer, pero yo creo que nuestra protagonista de Verano Cruel de Wesley Southard encaja a la perfección en la descripción de Final Girl. Ella es una mujer joven que tiene un hijo y que está intentando solucionar los problemas que tiene su relación con su actual pareja, que es lo que viene siendo un maltratador, en pocas palabras, pero todo esto se va de las manos cuando ella y su hijo tengan que luchar por sus vidas y acaben, pues dando con los huesos de este hombre, en el fondo del océano. Lo que pasa es que es tan mala persona que no va a quedarse ahí, que va a hacer un pacto con algo que hay ahí abajo y que va a volver para atormentarlos. Nuestra protagonista va a tener que luchar por mantener su vida y la de su hijo y esto la convierte, en mi opinión, en la Final Girl perfecta. Bueno, yo creo que esta novela fue mi carpetazo perfecto para el verano, lo que pasa es que el clima decidió que no me acompañaba en esto, siguió haciendo calor, por desgracia. La cuestión es que era la novela ideal para terminar el verano, sin lugar a dudas, y también debo deciros que si tenéis talasofobia y si no os gustan demasiado los bichitos que van por debajo del mar, pues no os va a hacer demasiada gracia. Yo no soy especialmente fan del mar, me da bastante miedo y hubo momentos en esta novela que lo pasé mal, sinceramente mal. Así que, bueno, si tenéis talasofobia o no os gusta demasiado el mar, pero queréis pasar un buen mal rato, esta novela es para vosotros. Además tiene algo súper original y es que mezcla terror con mitología griega y eso para mí siempre han sido puntos a favor. La premisa número 8 se llama Final de pesadilla, es decir, escoger una novela que su final te haya dejado perturbado o muy sorprendido. En mi caso no podía hacer otra cosa que escoger Piranesi de Susana Clarke. Seguiremos a nuestra protagonista, Piranesi, que vive en una casa, pero que más que una casa es un laberinto de dimensiones gigantescas. Veremos habitaciones enormes con estatuas gigantescas, pasillos inacabables donde es imposible ver el fin de esta casa. También cada X tiempo habrá unas inundaciones porque hay como un océano prisionero en el piso de abajo. Piranesi estará obsesionado con descubrir cada rincón de esa casa y junto con su único amigo que vive también allí en esa casa, que Piranesi le llama el otro, intentarán descubrir cuál es el conocimiento secreto. El final de Piranesi me parece bastante destacable, no porque sea del todo sorprendente, que también, pero quizás no es el final que más me ha sorprendido de todos los que he leído, pero es muy perturbador en el sentido de que se torna muy triste. A mí este final me dio verdadera pena, me dio verdadera tristeza y estoy seguro que cada uno de vosotros que haya leído Piranesi sabe perfectamente de qué estoy hablando. Vale, pues para esta premisa no podía recomendar ningún otro libro que no fuera El morador de Daría Pietrac, ya no solo por la historia, que es un puñetero 10, a mí me encantó, es la primera novela que leía de la autora y fue la mejor presentación posible, sino por ese final. Tú estás leyendo, parece que todo ha acabado bien y de pronto sucede algo que hace que se te atragante el aire. Es una auténtica maravilla, es una novela, wow, muy intensa y a mí me encantó, de verdad que me gustó muchísimo. No puedo hacer más que recomendarosla de verdad, sobre todo que leáis a la autora, ya sea con esta novela o con otra. En este caso tenemos la típica novela de Una casa encantada, en la que nuestra protagonista tiene que ir a gestionar los asuntos de la herencia porque su abuela, que era la dueña, ha muerto y pronto se dará cuenta de que hay algo dentro de esa casa que no anda como debería y que la va a poner en auténtico peligro. Además mezcla el terror con la figura de Baba Yaga y a mí me pareció muy interesante en estas dos líneas temporales que acaban confluyendo en el final de la historia. Es muy recomendable pero os aviso, no podéis bajar la guardia hasta la última frase del libro. Seguimos con la penúltima premisa, la premisa número 9 que se llama Relato Macabro. Tenemos que elegir un libro que contenga un relato que nos haya dejado heladas. En mi caso no podía escoger otro libro que no fuese El secreto de la ventriloquía de John Padgett. Este libro es un libro de relatos pero que no son independientes los unos de los otros. Sí que se pueden leer independientemente pero todos están relacionados y todos viven en un mismo universo, un tétrico universo. Os voy a escoger el relato de 20 pasos sencillos hacia la ventriloquía. Es un relato tremendamente original que se nos presenta como si fuese un librito de instrucciones. Un librito de instrucciones para ser el mejor ventrílogo de la historia. Veremos que hasta el paso número 8 todo es normal, todo es lo que te podrías esperar. Pero a partir de ahí cada paso hasta el número 20 se vuelve cada vez más turbio y se vuelve cada vez más tétrico. Y me fue dando mucho mal rollo cuando te empiezas a dar cuenta que esta voz que te está narrando, estas instrucciones no es un narrador objetivo como debería ser en cualquier librito de instrucciones. Es una voz gutural casi demoníaca que está ahí acechándote y está ahí diciéndote lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es realmente escalofriante, estamos hablando de casi rituales a oscuras, mirándote a un espejo. Pero bueno, no quiero seguir porque creo que vale muchísimo la pena que cada uno de vosotros intente meterse de lleno en este mundo tan onírico y tan tétrico y tan pesadillesco. Si es que solo tenéis que ver la portada ya os hace una idea de lo que vais a ver en estos relatos. En cuanto a relatos se refiere yo creo que podría hacer una lista muy larga, pero desde Navidades del año pasado hubo uno que me marcó profundamente y que yo no me saco de la cabeza. Viene en esta antología de Valdemar que se llama La habitación de la torre, 13 cuentos de fantasmas de Benson y además es el que le da título a la historia, La habitación de la torre. Este relato a mí me dio pesadillas. Os lo juro, yo hubo una noche que soñé que estaba en la habitación de la torre y es una historia que mezcla el terror con el mundo de los sueños ya que nuestro protagonista tiene un sueño recurrente en el que duerme en una habitación, en una torre después de una especie de escena un poco extraña y en esa habitación hay algo con él. Para su terror un día es invitado a la casa de un amigo que tiene esa misma torre con la que él sueña y adivinad qué habitación le han asignado. La habitación de la torre. Pues bueno, este relato yo recuerdo que lo leí en una noche que hubo tormenta y se me metió realmente en el cerebro y soñé con él. Así que si queréis un relato macabro, un relato terrorífico que vais a leer en cuestión de 15 minutos y que luego posiblemente vayáis a estar dándole vueltas hasta el punto de soñar con él es que yo os lo recomiendo muchísimo. Este relato en concreto, La habitación de la torre, pero la realidad es que toda la antología es de 10 y creo que la podéis disfrutar muchísimo. Y estamos ya en la última premisa, la premisa número 10, que se llama Libro clásico de terror. En este caso tenemos que escoger un libro que es un must read, es decir, un libro obligatorio para leer en esta spooky season. En mi caso quiero escoger Carmilla de Sheridan Le Fanu. Aparte de porque es un libro maravilloso, se lee en nada, te lo puedes leer de una sentada y vale muchísimo la pena. Esta historia Laura nos estará explicando unos sucesos que le pasaron hace mucho tiempo pero que es imposible que ella pueda olvidarlos nunca. Todo empezó cuando un carruaje, un misterioso carruaje, chocó y de ahí salió una mujer con su hija, una hermosa hija. Esta chica acabará quedándose en la casa y durmiendo con Laura. Y es a partir de esa llegada que el pueblo empezará a sufrir una extraña enfermedad, incluida nuestra protagonista Laura. Se empezará a sentir lánguida, sin fuerzas y empezará a tener unos sueños un tanto extraños. Esta novela, aparte de ser una maravilla, me parece increíble cómo explora el tema del lesbianismo con estas dos protagonistas para la época que fue escrita. Me parece de algo súper valiente, repito, para la época. Recomiendo muchísimo la edición que tengo yo, que es de Alma Clásicos Ilustrados porque tiene este tipo de dibujos que son una auténtica gozada. Como clásico del terror, para esta premisa, yo quería aprovechar para recomendaros uno de mis libros favoritos. También dentro de mi temática favorita, que ya os he dicho que es Los Fantasmas y Las Casas Encantadas, y os estoy hablando de La Maldición de Hill House de Sidney Jackson. Si alguien me va a mencionar que el libro está del revés, por favor, prestad atención. Está del derecho. Es así. En fin, este es todo un clásico del terror. Clásico en el sentido de que es un hito, es un punto a remarcar dentro del género. Es una novela de la que no podemos olvidarnos cuando estamos hablando del terror. Y encima la escribió Sidney Jackson, que es una de mis autoras favoritas. Creo que todo el mundo debería leer esta novela. Y además creo que es también una muy buena novela para los más miedosos, ya que el terror que maneja es muy etéreo y muy sutil. En esta novela nos encontramos con un grupo de cuatro desconocidos que van a la casa de Hill House, que se supone que está encantada, a hacer allí una especie de investigación y ver qué es lo que pasa. Lo que sucede es que no están preparados para lo que pueden llegar a vivir aquí dentro. Van a tener que enfrentar sucesos sobrenaturales bastante aterradores y quizás incluso la muerte de uno de ellos. Tiene una forma de redactar que es una auténtica delicia. A mí Sidney Jackson me atrapa. Tiene tanta clase, tanta elegancia a la hora de escribir sucesos horribles que tú los estás leyendo y no puedes dejar de pensar qué bello, qué bello, qué forma tan bonita de escribir una muerte. Es una maravilla, de verdad. Esta novela yo creo que marcó un antes y un después dentro del subgénero de Las Casas Encantadas hasta el punto de que Mike Flanagan hizo su propia adaptación a serie homónima. Así que si no la habéis visto también os la recomiendo porque según mi punto de vista es la mejor serie de terror que he visto nunca. Así que bueno, esta es mi recomendación de clásico. Es un libro que creo que todo el mundo debería leer al menos una vez en la vida y además es una novela de esas que se ven casi del tirón. Así que no hay excusa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Por desgracia debemos despedirnos de Chelo, mi invitada de honor. Y nada, muchísimas gracias Chelo, de verdad. Hasta aquí este book tag para la Spooky Season y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho. Y también espero que hayáis apuntado alguna que otra recomendación. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta segunda parte del tag. Espero, tal y como os hemos comentado, que hayáis tomado nota de estas recomendaciones. Muchísimas gracias una vez más Nerea por haber hecho esta colaboración conmigo. Me ha encantado, me lo he pasado genial y de todo corazón espero que repitamos. En fin, voy a estar leyendo todos vuestros comentarios para enterarme de qué novelas recomendaríais para cada una de estas premisas. Y espero que alguno se anime a hacer este book tag y que nos mencionéis a las dos, por supuesto. Muchas gracias Nerea una vez más. Y bueno, aquí me despido yo. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de este book tag y ya me despido. Gracias Chelo de nuevo por aparecer aquí en mi canal y vosotros quiero que me dejéis en los comentarios cuáles serían vuestras respuestas a estas cinco premisas. Estoy deseando leerlas. Tenéis el link en la descripción de la primera parte de este vídeo que va al canal de Chelo y también el link al canal de Moonlight Books que creo que es imposible que no conozcáis. También añadir que quiero nominar a Aether of Words y David de Gafas y Ojeras para que hagan este book tag. Pero bueno, ya sabéis que cualquiera de vosotros ya tengáis canal de YouTube o no podéis hacer este book tag, nos etiquetáis y nos hará muchísima ilusión. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dadle like, comentad, seguidme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y que nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!